Amarte Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Cometo yo amarte ahora y por siempre Hola esposa mía, permíteme saludarte y expresarte lo emocionado y feliz que me siento al llegar este día tan esperado por ambos Aunque no ha sido nada difícil y solo tú y yo sabemos todo lo que hemos pasado y aún nos falta por recoger Pero este amor que Dios plantó podemos seguir alcanzando logros Prometo dar más de mil y luchar al máximo por nuestro matrimonio Lo que empezó con un relajo en el 2011 En el 2016 tuvo otro encuentro Y hoy 2019 Seguimos nuestro pacto para toda la vida Como es una noche especial para mí Una noche especial Mi regalo quise que fuese distinto y espero que te sirva Y me lo mando Y lo no Y me lo modeles hoy Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido cada día que me enseñe a amarte Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Llego, nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Prometo amarte en la prosperidad y en la descanso Prometo que Dios va a ser el centro de nuestra relación y de nuestra casa siempre Y hoy se cumple también uno de nuestros sueños Que era casarnos delante de todos nuestros familiares Y aprovecho ese sueño que habíamos tenido tanto deseo ambos Para decirte que te amo muchísimo Y que voy a luchar Mientras fuerza tenga para mantener esa noche Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Vencemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos paz Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin